Oye hermano, vengo a verte No es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Ese gran carro en la cuerda Esa mansionada casa Dice lo que profesaste Es alta composición Esa salita en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adorna Cuesta todo tener No lo saques la cartera No es por dinero el que vengo Pero dime tu entreterato De mi madre donde estoy Si se acuerdan Pobre vieja Algo maldice Ni siquiera Le sobró de mi cabeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alargas Falta la joya más clara El retrato de mamá Hermano Hermano Solo vine a recordarte Que hay cosas Que no se pueden comprar Pobre vieja Ella que no se pueden comprar Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Ni siquiera Te sobró de mi cabeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alargas Falta la tuya más cara El retrato de mamá Ahí está, conocido, gracias Conocidos